de la Berlina de Susana Sabaleta y Andrea Bocelli presentan Dueto y les ofrecemos la visión global con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Bienvenidos a Noticias 22 en este miércoles internacional. Qué gusto estar con ustedes a media semana, qué gusto estar con Rafael García Villegas. ¿Cómo estás, Rafa? Muy contento de saludarte, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de diseño mexicana y en efecto, como refieres, ¿dónde más en una hora pueden conseguir un viaje que nos llevará a China, España, Rusia, por supuesto, haciendo una escala en Playa del Carmen? En fin, un programa muy variado, los invitamos a que se queden. ¿Y cuál es nuestra primera escala, Laura? Pues fíjate que comenzamos nuestro viaje por el mundo visitando la Casa de América y el Instituto Cervantes de España en México. Ayer arrancaron las actividades del primer foro iberoamericano de servicio público audiovisual. Esto allá en España, en España, Corrijo, Francina Islas nos tiene el reporte completo. Vamos para allá. Las alianzas tienen que estar... Los máximos representantes de las televisiones públicas iberoamericanas se han reunido en Madrid en el primer foro iberoamericano de servicio público audiovisual auspiciado por Radio Televisión Española. Porque estamos unidos por una lengua y por una cultura y porque si no obramos unidos en la reestructuración global del sistema de producción audiovisual y de sostenimiento de la ciudadanía perderíamos muchas posiciones. Ese es nuestro gran valor, nuestra gran fortaleza. Hoy el desafío es muy grande, más que hace años. Porque la revolución digital, la irrupción de las redes sociales han cambiado la forma en que accedemos a la información. Los riesgos sociopolíticos a los que nos enfrenta la desinformación y también el desarrollo de la inteligencia artificial nos obliga a todos, diplomáticos y medios de comunicación, servicios exteriores y servicios audiovisuales, a renovarnos y hacer frente a retos que son muy recientes. La Casa de América en España y el Instituto Cervantes han sido las sedes en donde se llevaron a cabo los debates de manera presencial y remota con distintos ponentes de América Latina. También los asistentes al foro intercambiaron opiniones con la reina Leticia. Uno de los puntos más relevantes del encuentro ha sido reforzar la difusión de la cultura y la ciencia en los medios públicos. El cine nos une. Ahora mismo, en el último debate que tuvimos sobre cultura, se habló de la importancia del cine como punto de encuentro entre nuestras naciones y entre nuestras culturas, tal fuerte que poner el énfasis en el cine y en esta creatividad cultural resulta de lo más oportuno. Y esa conversación no puede quedar... Potenciar la ciencia y la tecnología porque hoy, después del confinamiento, se ve claro, carísimamente, que o damos un salto a hacer una cultura científica en la ciudadanía o nos fenecemos ante el virus, ¿no? Eso es muy importante. Y por último, una apuesta decidida por la música. Vamos a crear un proyecto llamado Hispavisión, que es algo que en Europa da muchos resultados, que es Eurovisión, es una convocatoria a los jóvenes para crear, para divertirse, para cantar, para estimular sobre todo la comunión, entre comillas, la comunión entre los jóvenes y la cultura. Y hacerlo también apostando por la música clásica. Yo creo que, en definitiva, nuestra fortaleza es la lengua, la historia compartida y la música, y vamos a aprovecharla para relanzar el audiovisual iberoamericano. Las televisiones públicas... Otro de los desafíos en este mundo globalizado es situar el español en el corazón de la inteligencia artificial como motor cultural y también económico. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Es un compromiso que hoy estamos haciendo y que seguramente ocupará un... La cultura, el arte, la ciencia difuminando las fronteras y hermanándonos no solo en un idioma, sino también en una manera distinta de percibir el mundo. Y a propósito de percepciones, ya ayer lo planteábamos, continuamos en Europa. Vamos a conocer a los ganadores de la 72ª edición de la Berlinale. Hay muy buenas noticias para México. La película mexicana Manto de Gemas, de la directora Natalia López Gallardo, se llevó el Oso de Plata, premio del jurado, en el Festival Internacional de Cine de Berlín. No es una película ni sobre el narcotráfico ni la violencia, ni intenta tampoco ser un ensayo social, político o económico de un tema que es sumamente complejo. Creo que es más bien una película que busca retratar una dimensión más psicológica y tratar de sacar un poco la... a relucir una herida espiritual que yo creo que todos los mexicanos y las mexicanas tenemos después de tantos, tantos años de ir presenciando imágenes de tortura o caras de gente desaparecida o mapas de fosas. Tres mujeres son las protagonistas y de alguna manera mi intención desde el comienzo fue hacer como una especie de collage que retratara un universo. Las tres mujeres podrían ser una sola, creo que son diferentes facetas de la misma persona. Un universo donde las personas pueden ser víctimas o victimarios o las dos cosas sin darse cuenta, sin estar muy conscientes de ello. La gran triunfadora de la noche fue la cinta Alcarrás de Carla Simón, que se convierte en la primera cineasta española en obtener el máximo galardón de este certamen. Al igual que su primera película, verano de 1993, con este filme hace un acercamiento a su tierra e historia familiar. El Oso de Plata, gran premio del jurado, lo obtuvo Novelist Film, del surcoreano Hong Shang-So, una emotiva película filmada en blanco y negro. El Oso de Plata, a la mejor dirección, fue para la francesa Claire Denis, por Abeja Mug, y la Cheque Nemo, protagonizada por Juliette Binoche. La película Ravier Cournos vs. George W. Bush se llevó dos premios, el de mejor guión y el de mejor actriz, que recayó en Melton Kaplan. El filme está inspirado en la lucha de una madre turca que busca sacar a su hijo de la base militar de Guantánamo, donde fue injustamente encarcelado. Finalmente, el cineasta camboyano Ritipá ganó el Oso de Plata a la contribución artística destacada por Everything Will Be Okay. Noticias 22, Julio López Pues muchas felicidades a todo el equipo de Manto de Gemas por este gran éxito. Nos da mucho gusto que cada vez que hay un festival internacional, casi invariablemente hay mexicanos, mexicanas, participando y ganando premios. Y bueno, regresamos a México, pero seguimos hablando de temas de carácter internacional. Federico Rampini, ganador del premio Ernest Hemingway, ofreció una conferencia vía remota donde se refirió a las afinidades entre China y Estados Unidos y analizó como Xi Jinping y visualiza a nuestro vecino del norte. Vamos con esto. El periodista y escritor italiano Federico Rampini visita nuestro país en donde ofreció una conferencia virtual titulada Estados Unidos contra China, de Trump a Biden, colaborador de diarios italianos como La República y El Corriere de la Acera y corresponsal durante varios años en diferentes países de Asia. Rampini se refirió a la autoestima que el gigante asiático tiene en la actualidad y a la conciencia de su historia, cuya continuidad de 35 siglos son elementos que abonan a su predominancia en el Orbe. De igual modo, se refirió a la percepción que su actual líder, Xi Jinping, tiene de los Estados Unidos. How Xi Jinping sees the United States today, it's chaos, anarchy. He tells that. It's very outspoken. When he speaks about Western liberal democracies, he's very negative, very critical. He sees the United States as a completely divided society, with tribes, political tribes fighting each other. Rampini se refirió también a la figura de Joe Biden. Biden is not really an advocate for a new Cold War. He rejects the definition of himself as a Cold Warrior. And he knows that there is a risk when one great power is in decline and one new power is ascending, that the two can fight each other in a military war. No obstante, el periodista italiano nacionalizado estadounidense también se refirió a las similitudes entre ambos líderes y sus naciones, las cuales, entre otras, apuntan a un apoyo al desarrollo de tecnologías de energías limpias y un combate a la desigualdad. Si bien, tales semejanzas no dejan de ser paradójicas. So this is a little bit of a paradox that we've lived under 30 years in a world or more, even more than 30 years maybe, in a world where China was mostly copying the United States. La conferencia fue organizada por el Club de Industriales y la World Theater Society, Capítulo México, en cuyo canal de YouTube se encuentra disponible para su consulta. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues ahí está, ya se va construyendo esta idea del concierto de naciones a través de una reflexión muy interesante y profunda como la de este filósofo. Tenemos más información después de una brevísima pausa. Sigan en Noticias 22. Andrea Bocelli continúa con su gira por el mundo. El próximo 26 de febrero va a ser una escala en nuestro país. A todos sus fans, mucha atención porque va a haber un concierto en Playa del Carmen y este tenor no solamente va a compartir el escenario con la Sinfónica de Yucatán, sino que también estará acompañado por otras destacadas voces de la ópera y la música popular. El tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto en la Riviera Maya como parte de su gira Believe World. El espectáculo estará dividido en dos momentos. Primero interpretará todos sus éxitos y después cantará dueto con diversos invitados, entre los que se encuentra su hijo Mateo Bocelli y la soprano Susana Zabaleta. Yo creo que el maestro es tan querido, no solo por su voz, porque el talento es innegable. Yo creo que es su forma de ser, su forma de tratar a las demás personas. Tiene una forma que no necesitaría cantar con nadie, pero lo comparte y eso lo hace más grande. En esta presentación la cantante mexicana le rendirá un homenaje al compositor Armando Manzanero. Quiero cantar Manzanero, un arreglo que tengo del maestro, del ruso Dimitri Dudin, que es una joya y que recuerdo también una vez que canté por primera vez, no es casualidad que se llama la canción que el maestro Dudin me hizo el favor de hacer el arreglo para el maestro Manzanero, que fue el maestro Manzanero y me dijo, es que no quiero jamás que vuelvas a cantar, no quiero que vuelva usted a cantar sin una orquesta, Susana. Usted no puede cantar con tres músicos, usted tiene que cantar con una orquesta, es que esto que acabo de oír es una joya, ¿qué fue lo que hizo el ruso? En honor a lo que más le gustó, me encantaría volver a cantarla. El concierto se llevará a cabo el 26 de febrero en Playa Maroma Beach Club. Creo que esa noche hay que dejarse ir y hay que experimentar este placer de la música, este placer de cada uno de los instrumentos que te van a llegar hacia un hermosísimo sentimiento. Noticias 22, Oscar Cortés. Y seguimos platicando de música porque la internacionalmente galardonada cantautora Paulina Aguirre hace un llamado para frenar la sobreexplotación de recursos naturales con un nuevo sencillo que forma parte de su próximo álbum, Tierra Llora. La cantautora ecuatoriana Paulina Aguirre, ganadora del Grammy Latino en 2009 por su álbum Esperando tu Voz, está de regreso con una nueva canción titulada La Tierra Llora, en la que expresa los cambios que está sufriendo nuestro planeta debido a la sobreexplotación de los recursos naturales y la desenfrenada ambición humana. En Ecuador nos afectó más el tema del petróleo y nos sigue afectando porque pues mató plantas ancestrales que son únicas para curación en la Amazonía, ¿no? Entonces, para mí era importante hablar sobre ese tema porque pienso que las cosas que estamos viviendo actualmente están muy relacionadas a incluso la pandemia, pues a todo, es una respuesta al descuido de cómo la humanidad ha tratado la Tierra, ¿no? Ha tratado el planeta, en general el medio ambiente. La Tierra Llora es el primer sencillo de su próximo álbum de estudio realizado luego de una pausa obligada y necesaria debido a la pandemia. Yo creo que la pandemia es algo que a todos los creativos nos ayuda de alguna manera a conectarnos con la necesidad nuestra de expresar el dolor y de llegar como que de alguna manera a la esencia de las cosas que nos faltan como seres humanos al mejorar, al entregar, al dar, al dar ese tiempo, ¿no? A lo que es importante, no a lo urgente, sino a lo importante. Algo súper interesante acerca de la canción es que yo la escribí en el año 2017 antes de la pandemia y la canción empieza y dice ese virus mortal que quiere matar casi como que no respiro, me va a ahogar. En esta canción, disponible a partir de hoy en distintas plataformas, Paulina Aguirre conjuga el sonido del folclore indígena del Ecuador, las percusiones de herencia africana y coros que parecen emanar del mismo centro de la Tierra. Incorpora instrumentos africanos, tanto en el Ecuador como en algunos países de Latinoamérica, estamos hablando de Venezuela, un poco el sonido también de Perú. Tenemos parte de lo que es la cultura negra, ¿no? Y eso es parte de nuestra esencia también, ¿no? Como latinos, entonces para mí era importante integrar ese sonido porque de alguna manera es un lloro, un quejido, un clamor, juntamente también con las voces de los niños. El próximo disco de Paulina Aguirre estará disponible a partir de mayo. Pero es una fusión, tenemos fusión de la parte de folclore con la parte afro, con un poco de rap, con un poco de la parte urbana. Es un disco de fusión con mensaje que, pues, esperamos que a la gente, yo creo que les va a gustar. Como embajadora de la organización World Vision para Latinoamérica y el Caribe, la cantautora está involucrada en la construcción de un pozo de agua en una comunidad de Río Bamba, Ecuador. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, simplemente en México hay que considerar que hay 500 especies de animales que están consideradas en peligro de extinción. Tan solo en nuestro país hay muchas especies de las que ya no veremos ningún ejemplar en todo el planeta, como, por ejemplo, el tigre de Sumatra, que prácticamente ya no existe. También hablando a nivel global, el oso panda, que uno pensaría que es una especie protegida, una especie muy simbólica de los chinos. Y, sin embargo, también los ejemplares han disminuido porque se destruyen sus hábitats. El oso polar, el chimpancé, que también uno imaginaría que hay una enorme cantidad. La destrucción de los medios en los cuales viven ha provocado que, pues, estas especies en unos cuantos años solamente sean o piezas de museo o estén en los libros. Así que, bueno, las iniciativas que pongan el dedo en la llaga, que visibilicen este problema, Rafa, amigos, de verdad que son interesantes. Es importante que la música, que el arte también hable de estos temas para que no perdamos de vista que no son actividades que estén desunidas. La creación artística, junto con la protección de nuestro hábitat, de nuestro medio ambiente, tienen que crear sinergias y seguir mostrándonos lo que estamos haciendo con nuestro único hogar hasta el momento. Y, bueno, vamos a seguir platicando, si les parece, de música, porque tenemos el segundo programa del año de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes que va a realizar el estreno mundial del Cuarteto Estudio Clásico. Es una pieza de la compositora mexicana Guadalupe Olmedo que se considera la obra nacional para cuarteto de cuerdas más antigua de la que se tenga registro. Vamos a conocerla. Guadalupe Olmedo fue la primera compositora y graduada del Conservatorio Nacional de Música en 1875. Para su examen profesional, escribió la obra titulada Cuarteto Estudio Clásico, pieza que será interpretada por primera vez por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Esta obra que vamos a estrenar el día de mañana es una versión que yo realicé para Orquesta de Cuerdas, que es nuestra instrumentación principal. Es una pieza clave en la historia de la música mexicana, ya que ella vivió en la segunda parte del siglo XIX y podemos imaginar que en ese momento no había tantas mujeres que se dedicaran a la composición, ni incluso a la interpretación profesional de la música. Es una obra bellísima, es una obra muy bien compuesta, con muy buena mano de la maestra Olmedo y creo que el público realmente disfrutará de descubrir a esta gran compositora mexicana que esperemos que se escuche más frecuentemente en las salas de concierto. El programa del segundo concierto de la temporada 2022 de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes incluye las piezas Serenata para Orquesta Número 6 San Ré Mayor de Mozart y la Sinfonía Número 39 del compositor Giovanni Battista San Martini. También hay otras dos piezas, estas obras sí ya de compositores un poco más reconocidos, por ejemplo está Wolfgang Amadeus Mozart, que vamos a tocar una de sus serenatas, y esta obra específicamente es muy particular porque es para Orquesta de Cuerdas y Timbal, es una instrumentación un poco peculiar para la época también, sin alientos, que generalmente Mozart sí que incluía alientos en sus serenatas, pero en esta ocasión es solo Cuerdas y Timbal. Es una obra también muy agradable y que tiene cuatro solistas que son parte de la orquesta de cámara que están tocando estos pequeños solos. Y para iniciar el programa hacemos, me parece que será también otro estreno en México de la obra Una Sinfonía, la número 39, del compositor italiano Giovanni Battista San Martini. Este concierto se llevará a cabo el jueves 17 de febrero a las 20 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Estamos ahí todos los jueves con un programa distinto, con lo cual si no nos pueden acompañar ahora, los esperamos cualquier otro jueves de esta primera mitad del 2022. Noticias 22, Óscar Cortés. Es una gran emoción poder rescatar estas joyas olvidadas del siglo XIX de una compositora tan trascendente como fue Guadalupe Olmedo. Qué gran labor están haciendo de verdad de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Y doble emoción porque a todo esto abona poder regresar a la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes y vivir la música en carne propia. Hay que darse una vuelta, por supuesto, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Hay que ir con cubrebocas y con los sentidos dispuestos a vivir la emoción que genera la música. Es momento de hacer una brevísima pausa. Antes los invitamos a que, como todas las noches, no se pierdan Debate 22, hoy Kimberly Armengol recibirá al académico de la UNAM, el doctor Héctor Hernández Bringas, para hablar sobre la COVID-19, pero desde la perspectiva de los datos. ¿Quién ha sido la población más afectada? ¿Cuáles son las tasas de mortalidad de nuestro país? Todas estas incógnitas serán despejadas al término de este espacio informativo en Debate 22. Así que manténgase en sintonía del 22, porque el 22 está en el 22. Una pausa, ya volvemos. Por medio de títeres y coreografías, la compañía Lagú Danza revive las aventuras de la novela Moby Dick. Mari es una niña apasionada por la lectura y decide compartir ese gusto con su amigo José Pérez. Así, lo invita a sumergirse en la inmensidad del mar y a conocer algunos personajes emblemáticos de los libros. Esta es la historia que narra la coreografía Moby Dick, fomento a la lectura que presenta la compañía Lagú Danza. Es una niña que convence a un chico que no le gusta leer y le dice, a ver, escúchame la historia porque puedes vivir las aventuras que hay. Y entonces el chico comienza a vivir los tres mosqueteros, la espada en la piedra, la cenicienta, y los personajes lo sumergen en su historia y juegan con él y lo cotorrean. Y después él dice, no, a mí me gustan las historias del mar. Y entonces la niña le regala Moby Dick y es ahí donde empieza la aventura. Y todo lo desarrollamos principalmente con danza, con movimientos, con el dramatismo de estar en la inmensidad del mar, en el pico, en el barco, con el cuerpo. Inspirada en la obra del escritor estadounidense Herman Melville, seis bailarines recrean con el cuerpo el fondo del mar. Los personajes, la fantasía. Apoyados con recursos teatrales y títeres, los objetos cobran vida a través de la ilusión y la danza vuelve literal lo metafórico. Así, los espectadores viven las aventuras de este libro. Lo que pasa es que con la danza podemos además crear como una ilusión, como si tuvieras viendo una película y también como la poesía de lo que es estar en el fondo del mar, ¿no? Y también la metáfora, pues, de estar en el fondo del mar. Y entonces eso, también me gusta hacer una combinación con los recursos cinematográficos, pero que se unen con la danza, ¿no? Entonces, como cámaras lentas, como hacer acercamientos y close-up. Y eso se puede hacer con la danza. Y entonces logramos recrear las metáforas de estar en el fondo del mar, de una pelea, porque además, Moby Dick es muy violenta, esta historia. Esta producción nacional de danza se realiza en una nueva temporada con el estímulo fiscal de EFI Artes, e invita al público a ser parte de una historia que defiende a la naturaleza. Lo que yo hago como mensaje, trato de que sea, pues, que reivindicar de alguna manera la naturaleza a las ballenas, porque al final, pues, Moby Dick sí se ve en nuestra danza, pues, que hunde al pico y que solo queda un sobreviviente, pero al final nos damos cuenta de que la ballena solo se defendió, porque lo que hicieron estos marineros, pues, fue ir a atacar a su familia, a ella, y al final, pues, se reivindica. Moby Dick, fomento a la lectura, se podrá ver el 4 y 5 de marzo en el Teatro Ángela Peralta, el 12 del mismo mes en el Deportivo José María Morelos y Pavón, así como el 9, 23 y 30 de abril en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y se podrán consultar los horarios en las redes sociales de La Gudanza. Noticias 22, Karen Rivera. Ahí está, pues, la invitación a abordar el pico y navegar en estas mares, en estas danzas, para celebrar no solo la literatura de Herman Melville, sino la música, el movimiento, y, por supuesto, ahí está otra vez lo que platicaba hace rato Laura, la importancia de que el arte dé voz como activismo a la naturaleza, a los seres vivos y con quienes convivimos y compartimos este planeta azul. En otra información, muy buenas noticias, estamos de gala en Canal 22, mañana a las 9 y media de la noche, se estrena la sexta temporada de Manso Fernando Rivera Calderón, nos platica qué sorpresas nos deparan. XCIMT les da la bienvenida a la hora más emplumada de la televisión. El único programa que cruza el pantano y no se marcha. El programa más emplumado de la televisión mexicana regresa a la pantalla de Canal 22 con grandes invitados de la escena cultural y bajo la conducción del juglar cósmico Fernando Rivera Calderón. Me Canso Ganso en su sexta temporada propone un nuevo viaje creativo a través de la música, el humor, noticias del mundo artístico y muchas sorpresas más. La primera sorpresa es que hay una sexta temporada, también nosotros no sabíamos qué iba a suceder y bueno, la noticia nos cayó de manera increíble. El programa conserva, digamos, la estructura que el público ya conoce, pero hicimos una nueva entrada del programa. Continúa nuestra colaboradora Tatiana Maízio, y art, escritora, comunicadora, con una sección que se llama La Cuesta de la Vida, muy divertida y muy tremenda. Y también se incorpora al equipo, y eso nos da mucho gusto, una muy joven pero vieja compañera de batallas, que es Luisa Iglesias, una locutora de la radio pública muy importante y además una escritora y fanática del género de terror, del género oscuro, que nos va a hacer una sección que se llama La Ouija de Luisa Iglesias. En el primer episodio de esta nueva temporada, Fernando Rivera Calderón y su equipo recibirán a la joven pianista María Haneman y al académico y crítico de cine Jorge Ayala Blanco, quien a finales de enero celebró sus 80 años de vida. Hasta hoy lo hemos hecho. Me encanta poder tener a una niña artista de 15 años y a un gran maestro de 80 años, y ambos convivir en ese espacio siempre de diálogo, siempre de humor, siempre de reflexión y sobre todo de saber escuchar. Estamos muy emocionados. Y además es un programa que queremos mucho, que hacemos con mucho amor, que hacemos con mucho entusiasmo, que nos emociona porque es un programa en medio de este país en el que estamos viviendo en una polarización política y un debate muy intenso. Nosotros tenemos un espacio para poder hablar de música, de poesía, de cine, de arte, de las cosas que desde mi muy personal punto de vista son las que realmente valen la pena, de las que vale la pena hablar. Esta aventura televisiva donde se exploran los confines del género magazine y que además ha sido laureada en los premios tal, podrá seguirse todos los jueves por la señal 22.1 de Canal 22, a través de Facebook, o después de su transmisión por el perfil de YouTube del Canal Cultural de México. Damas y caballeros, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, mascotas y mascotos, los quiero invitar este próximo jueves 17 de febrero a las 9.30 de la noche por Canal 22, al inicio de la sexta temporada. Ya saben que no hay sexta mala. Bueno, si no hay quinta mala, pues no hay sexta peor. Así que los invito a que sintonicen Canal 22 para atestiguar el inicio de la sexta temporada de Me Canso Ganso, el programa más emplumado de la televisión mexicana. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Por supuesto que no nos vamos a perder. Me Canso Ganso a partir de mañana, 9.30 de la noche, en esta nueva temporada que está buenísima, y nada más con este adelanto que acabamos de ver, nos damos cuenta que está sumamente atractiva, y además con secciones nuevas, con las iglesias, yo creo que eso va a estar muy interesante. Y ahora les comentamos acerca de algo que ya se aproxima, las fotografías de Pepe Sojo Cobran Vida, en Mística Tulum. Es una experiencia sensorial que va a llegar a la Ciudad de México. Vamos a verlo. La experiencia detrás de la lente de Pepe Sojo, a través de santuarios naturales mexicanos como el de las luciérnagas en Tlaxcala, la mariposa monarca en Michoacán, y el de las ballenas jorobadas en Baja California, se mezcla con la tecnología de la fotografía, el video y la animación, en Mística, la experiencia sensorial. Mística es una experiencia inmersiva, con como ocho experiencias inmersivas sensoriales, en donde entras prácticamente a un mundo fantástico de la mística mexicana, porque todo está hecho aquí en México, entras a cuartos que tienen este efecto de espejo infinito, yo creo que se hizo un triángulo gigantesco, creo que el triángulo más grande que se ha hecho en el mundo de espejos, donde hago una proyección de un paseo por todos los santuarios de México. Mística es un museo en el centro de la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Impulsado por el fotógrafo Pepe Sojo, el artista aspira a compartir una experiencia espiritual, en contacto con la naturaleza. Su propuesta le ha valido representar a nuestro país, en uno de los más importantes eventos mundiales. Está representando a México en Expo Lugay 2021, que es la expo más grande a nivel mundial, donde todos los países del mundo presentan a lo mejor de lo mejor de su país, y en este caso el organizador Bernardo Noval se llevó estas instalaciones. Y bueno, hay colas de hasta dos horas para entrar, han entrado 200.000 personas hasta el día de hoy. Hasta cierto punto fue mi conejillo de indias, porque aquí he hecho todos mis experimentos, y gracias a este museo es que he podido llevarlo a otros lugares. Entonces, en Dubái está hasta marzo, que se termina la feria, y la buena noticia es que en octubre de este año va a la Ciudad de México. La sede y fecha de inauguración de Mística en la Ciudad de México será dada a conocer en fecha próxima. Entre tanto, Mística Museum mantiene sus puertas abiertas en Tulum. Noticias 22, Víctor Gaspar. No hay mensajes ocultos, no hay nada subliminal. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que respetar la naturaleza y los seres con los que convivimos. Y en otros temas, se han preguntado alguna vez qué pasaría si a diferencia de cómo se ha visto por tanto tiempo en el cine, que Dios fuera poseído por un demonio y por consiguiente tuviera que ser exorcizado, pues el cineasta Alejandro Hidalgo se hizo la misma pregunta y decidió llevar la respuesta a la pantalla grande. Hay múltiples propuestas cinematográficas que tienen como eje central la expulsión de un demonio o presencia maligna que se ha apoderado de un cuerpo humano. Ahora el director venezolano Alejandro Hidalgo busca dar un giro a esta reiterada trama con la película El exorcismo de Dios. Prácticamente nos estamos casando, como tú dices, con un género ya muy definido y le dimos ese nombre, pero le pusimos el nombre de Dios y la verdad que eso mueve, como que cómo Dios va a ser exorcizado, ¿no? Y mucha gente se lo cuestiona, muchas veces lo critican, pero cuando ves la película encuentras que tiene un significado y que te presenta un giro contundente en referencia al género y en la manera en la que se realizan los exorcismos o el punto de vista del exorcista, ¿no? La historia gira en torno a un sacerdote que después de muchos años de haber exorcizado a un demonio se vuelve a encontrar con él pero ahora las cosas son muy diferentes y para poder derrotarlo una vez más tendrá que expiar antes todos sus pecados Pocas veces los latinos logramos entrar al mercado de Hollywood cuando Hollywood toda la vida ha entrado a nuestro mercado, ¿no? Y para hacerlo quisimos contar con una película con todo el espectáculo visual y con las convenciones del género de horror en Hollywood pero también contando una historia única sostenida en una historia humana definida por el pecado, por la culpa en la que el protagonista tiene que redimirse para poder salvar a sus seres amados El giro dramático de la historia sorprende pero eso no quiere decir que el espectador lo asimile de forma positiva es tan arriesgado que a muchos les podría parecer hilarante En resumen, El exorcismo de Dios no es una película que genere miedo apenas consigue ser un poco entretenida Noticias 22, Julio López Tenemos una pausa Regresamos con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global Cuando parecía que estaba a punto de llegar la hora cero algo pasó en Rusia y de repente empezamos a ver que el astro marcha atrás con referencia a la invasión a Ucrania y quien también está dando marcha atrás son algunas políticas antivacunas en Canadá de todo esto lo platicamos y lo indagamos esta noche en Visión Global Doctora Iliana Rodríguez Santibáñez bienvenida explícanos porque de verdad hay una confusión por un lado Putin dijo bueno yo ya retiré tropas Olaf Schultz el canciller alemán Joe Biden le dicen oye pues hay que oiga usted hay que ver una real desescalada de esta frontera de Ucrania en la cual pues se dice que hay 150 mil soldados desplegados eso es lo que lo que dice Estados Unidos ahí hay una confusión en cuanto a la información y bueno lo que decía Rafa que está pasando con la respuesta del gobierno canadiense ante los transportistas como que pareciera que va cediendo ¿no? Cuéntanos Iliana bienvenida claro claro bueno no sé si hubo cortinillas bueno ok buenas noches y gracias Laura pues sí vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y el conflicto caraniano no lo podemos abandonar si bien es cierto prácticamente lo venimos arrastrando por diversos medios desde el 2008 luego 2014 bueno pues lo que tenemos hoy es que la crisis permanece cada vez más los rebeldes en la cuenta de Donbass Lugas y Donetsk han sido tratados prácticamente reprimidos por las fuerzas del propio Estado ucraniano mientras que estos siguen por supuesto manifestándose con violencia para tratar de generar mucho más vínculos precisamente con el Estado ruso no olvidemos que estas provincias estas poblaciones son totalmente prorrusas y lo que buscarían era en un principio la separación ahora lo que están buscando es que se les dé prácticamente mucha mayor autonomía a lo que por supuesto Ucrania no cede ¿cuál es el problema realmente ahora? hemos estado citando la participación de los miembros de la OTAN generando una proximidad con el Estado ucraniano que Rusia no va a tolerar y ha llevado a la movilización de sus tropas a la frontera con Ucrania de ahí se desata todo un conflicto diplomático que desde diciembre pasado ha invocado a diferentes reuniones tanto en Bruselas como en Ginebra para tratar de solventar el asunto por la vía diplomática sin embargo las tropas rusas siguen penetrando o acercándose con mucho peligro hacia el territorio de Ucrania y mientras la OTAN sigue teniendo la intención de considerar a Ucrania como parte de la organización del tratado del Atlántico Norte mientras que la organización de seguridad colectiva de Europa también está proveyendo de armas a los ucranianos al ejército ucraniano en caso de una invasión rusa un elemento importante en el análisis que faltaba para el análisis era la participación de Alemania en este conflicto hasta todavía enero no se sabía bien cuál era la postura de Alemania pero ayer ya quedó totalmente expuesta ayer se reunió el canciller alemán que sucedió a Angela Merkel justamente con el líder ruso Vladimir Putin ahí Olaf Scholz prácticamente mostró las cartas sobre la mesa si quiere que se construya el Nord Stream 2 que es prácticamente el gaseoducto que va a conducir el gas natural desde Rusia por territorio ucraniano directamente hasta Alemania recordemos que Europa recibe el 30% de su gas natural proveniente de Rusia que es un gran mercado productor por supuesto de energéticos pero particularmente de gas así es que este es un tema de carácter político y económico Olaf Scholz ayer llamó prácticamente a la diplomacia internacional para tratar de resolver o por lo menos de distender este conflicto durante el día de ayer ya se pudieron ver movilizaciones de repliegue de varios efectivos de las tropas rusas hacia el propio territorio al interior del territorio ruso sin embargo ayer el propio Joe Biden en una declaración señaló que no quedaba muy claro y que muchos de los informantes o analistas de inteligencia de los Estados Unidos no tenían realmente convencimiento de este repliegue por lo que la amenaza persistía también un elemento interesante para el análisis es que nos hemos centrado en el aspecto de los energéticos pero no hay que olvidar que parte del granero del mundo en la producción del trigo es precisamente Rusia y por supuesto Ucrania no solamente en la producción de trigo sino de otro tipo de granos y cereales importantes en el consumo a nivel mundial así es que este conflicto por donde se le vea tiene muchas aristas para el análisis afortunadamente en Europa hay una reunión actualmente convocada para jueves y viernes con los líderes de la Unión Africana mañana jueves se tocará como parte de esta reunión no se tenía previsto pero sí se va a discutir la postura de los estados en relación al conflicto en Ucrania para ver cómo pueden cooperar para que se pueda generar un clima de paz aquí el tema sigue siendo que en la propia Ucrania en esta convulsión de prácticamente una guerra civil es difícil que mientras no cedan al interior de la cuenca de Donbass de Donbass de Lugans y Dones pues el conflicto va a mantenerse vivo es decir que falta el fortalecimiento de las instituciones de derecho al interior de Ucrania pero también la cooperación de los estados tanto de Rusia como los estados limítrofes que eran antes parte de Rusia para que puedan colaborar también en esto pero también la voluntad de prácticamente los estados de Occidente Estados Unidos y los miembros de la OTAN prácticamente los 27 miembros de la Unión Europea para que puedan también generar las condiciones también el fin de semana se van a reunir los miembros del G7 recuerden que se llamaba G8 porque pertenecía justamente Rusia está Japón Estados Unidos Canadá Francia Italia y el Reino Unido sale Rusia después de que se adhiere Crimea a su territorio y este grupo que ahora es el G7 se reunirá también el fin de semana para considerar cuáles pueden ser las políticas que también mitiguen esta clase de conflictos entonces el tema es importante porque de haber un conflicto no solamente se incrementaría el precio de los energéticos hoy por hoy Rusia tiene la producción total de petróleo equivalente a la que tiene prácticamente Irak y por ejemplo Irán y Canadá o sea si es la producción llega a más de 9 millones de barriles por día y si en esta semana hemos visto una vez espectacular el precio del barril a 95 dólares y se mantiene subiendo este si hubiera un conflicto podría llegar el precio de este hasta 120 dólares el precio del barril así es que habría una competencia importante por esta esta demanda que se tendría que satisfacer a nivel mundial y por supuesto la inflación que produciría elevar el costo de los energéticos a nivel mundial en plena época de una parece el declive de una pandemia pero que finalmente deja una economía bastante lastimada de allí nos vamos al continente americano y que está pasando en Canadá recordemos que la semana pasada comentábamos como los transportistas de Canadá estaban prácticamente obstaculizando o bloqueando el paso por el puente ambasador hacia el estado de Michigan no cedían en sus peticiones estos transportistas que se negaban a vacunarse y a cumplir con las exigencias de ciertas precauciones y cuarentenas solicitadas de ambos lados de las fronteras llegó a asfixiar totalmente el comercio bilateral por esa entrada hacia Estados Unidos en algún momento se imputó que Estados Unidos también estaba incentivando este tipo de bloqueos cosa que fue desmentida e incluso el secretario de seguridad Alejandro Mayor Corcas junto con el de transporte Peter Buttigieg lo que hicieron fue también mandar una señal de que estaban dispuestos a colaborar también para desintensificar los bloqueos de parte de su lado sin embargo Justin Trudeau rememorando a su padre Pierre Trudeau en 1970 consideró la aplicación de la ley de emergencia una ley nacida en aquella década precisamente con la intención de generar las condiciones de diálogo pero también a través de la presencia de las fuerzas armadas y Justin Trudeau ha señalado que esto no va a ocurrir ya se liberó el puente ambasado ya hay el tránsito de transportistas pero ahora se han multiplicado las protestas de los antivacunas en las provincias Canadá hace el intento por mitigar el conflicto a través también del diálogo y el parlamento canadiense así las cosas en visión global Iliana pues la verdad es que si resulta un conflicto importante llama la atención que el gobierno de Canadá bueno está tratando de tomar las medidas apropiadas para que esto no escale y llama mucho la atención también que en países que consideramos avanzados desde el punto de vista social económico haya esas protestas cuando en muchos países que no tienen la posibilidad de tener las vacunas como si se tienen en Canadá se está exigiendo tenerlas y en países como Estados Unidos en muchos países europeos en el propio Canadá la gente lo que quiera es no vacunarse no tomar estas medidas de protección contra una pandemia que aunque afortunadamente ya se cuenta con estos medios de protección pues hay quienes lo rechazan es también Ileana interesante hacer a propósito estas reflexiones que comenta Laura ver cómo impacta parecieran temas aislados pero cómo impacta un tema con el otro porque la pandemia mientras Rusia quiere invadir Ucrania mientras está reuniendo Alemania mientras Sudáfrica levanta la voz la pandemia en esa parte del mundo también sigue entonces pareciera que de repente nos distraemos con esos temas importantísimos de geopolítica y dejamos de lado el tema que nos atañe de manera global y la reflexión que aporta Laura me parece muy pertinente porque teniendo todos los recursos en Canadá para vacunarse se niegan a vacunarse yo me imagino las 25 pero en fin ahí está la reflexión al respecto de cómo estos temas llegan a ser competencia también de los organismos internacionales Ileana sí sin duda y bueno yo sin duda ha prometido que no sacará el ejército pero por ejemplo la policía montada y la propia policía fue la que produjo el desbloqueo del puente ambasador entonces también ha prometido que no se va a restringir la libertad de circulación pero vamos a ver de qué manera aplica la ley de emergencias si efectivamente la llega a considerar pues muchísimas gracias por estas reflexiones Ileana Rafa y tenemos una despedida musical con una figura de la que no se habla mucho que a lo mejor no nos suene tanto que es el compositor y docente alemán Ludwig Philipp Schardenka a 175 años de su nacimiento Rafa así es hermano de un gran pianista también de Frank Schavers Schardenka juntos fundaron el conservatorio Schardenka en la ciudad de Berlín y de hecho es menester cuando uno estudia en este conservatorio interpretar algunas de las piezas compuestas por los hermanos ya sea Ludwig o Franz y su legado musical se conforma por tres sinfonías obras corales poemas sinfónicos y lo que les presentamos a continuación que es una de las piezas más bellas de su repertorio que es una fantasía para viola y piano la número 106 que esperamos y antes de despedirnos por supuesto como todas las noches les reiteramos la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre y a que se sigan cuidando ya lo decíamos la pandemia no ha acabado pero el arte y la cultura se están moviendo y hay que acercarnos y hay que apoyarlas y hay que difundirlas muchas gracias muy buenas noches muy buenas noches no ha acabado Gracias por ver el video.